Un día común Ya es el quinto día que estamos en la habitación Que nos costó tanto Construir Compramos una silla Compramos lo que es CPU, mandamos armar un CPU Auriculares, monitor, cámara Micrófono Alfombra Pusimos luces Compramos un sillón Una visita ratona Bueno, de a poco Se ha formado todo Y por suerte Ya estamos haciendo streaming Ya conseguimos bastantes seguidores en Twitch Dentro de todo Bueno, en Youtube Es una tarea difícil, pero bueno No es imposible, lo vamos a lograr En TikTok ya tenemos casi 20.000 seguidores Bueno, a poco se ha ido dando todo En Youtube creo que hoy 140 seguidores Amigos, conocidos Gente que ayuda Que en el gusto Que está bueno Que haya gente Que le guste ver Progresar a uno Y siempre, bueno Obviamente Porque me rodeo Por gente positiva Pero bueno Espero que este Yo estoy bien De 10 Estoy contento Porque pude armar Esta habitación Que costó tanto Y Y ya después Si vienen cosas mejores Ni hablar Este puede quedar Como un video En el cual Estuvo bueno Que está En el cual estoy Hablo de que estoy orgulloso De lo De lo que hice acá Y bueno O puede quedar Como un video De que diga el tema De la mañana Uy Te acordás Cuando tenía Tanta cantidad De suscriptores Y ahora Al final Me fue bien Son cosas Que todo puede pasar Pero bueno Lo importante Es disfrutar De esto Que armé Que me costó Tanto esfuerzo Así que Hoy hicimos Un streaming Se sumó Un montón de gente Nos re divertimos Así que bueno Es Que somos 3 de septiembre 2022 Son las 5 de la mañana Termino de hacer un video Hace un ratito Para subir mañana A las redes Vamos a ir subiendo Contenido De a poco Y bueno Ahora haciendo Un video Más que nada Bien trabajo Unas cosas Me filmo Thank you Con un video Comienzo Tampoco voy a subir Videos De todo lo que haga Siempre así Pero Subí un par de clips En Twitch Así que bueno Así estamos Tuvimos que bajar Un par de cosas Sincronizar los micrófonos Los auriculares Separar los micrófonos De la cámara Con el micrófono común Con el de los auriculares Un laborito Para llamar Todo antes De empezar Pero se pudo En este momento Estoy probando La velocidad A ver Cuanto tardan Arrancar los juegos Continuados lo bueno es que ponele lo hice ponele, yo te hablo como que estoy hablando a una persona, pero si normalmente lo van a ir viendo a uno así que te hablo vos tenía ahorros tenía ahorros ahorrado una plata y lo habré hecho en 4 o 5 días a todo esto es algo que se me ocurrió y lo hice por así decirlo un día para otro porque decidí comprar el durlo lo que es los perfiles las cosas que llevaba al piso para hacer el techo lo compré todo en 3 días y después fue todo armar, pintar tengo dos amigos que me ayudaron mucho, mi papá que me dio una mano, armamos todo acá y bueno ellos tenían conocimiento y lo hicimos rápido y me dieron una re mano ellos mal y bueno pero por suerte bueno esos ahorros los barriles invertido acá no me gasté la totalidad de mis ahorros pero me gasté la gran parte acá y estar equipado totalmente y que no me falta absolutamente nada porque la idea era darle con todo a esto así que y pero bueno más que nada estaría bueno mandarles un mensaje diciéndoles que acá lo importante es la perseverancia siempre mientras tengas perseverancia en algún momento llega un momento en el que la pegás la pegás o si no la pegás te sentís orgulloso de todo lo que hiciste y es como muy repetitivo pero es mejor eh intentarlo y que no 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 pondría palabra fracasar sino una palabra que no te vaya del todo bien que no intentarlo y no saber cómo te hubiera ido yo a lo largo de de mi vida siempre fui emprendedor empecé a trabajar a los 19 años me puse un reparto de empecé trabajando en un sanatorio después me puse un reparto de mercadería después me puse a vender herramientas después me puse un lavadero después fui profesor de Zumba después hubo una parte en la que compraba vendía autos después bueno me metí me hice policía por problemas de salud que que no me gusta mucho mencionar eh me jubilaron y de a poco estoy tratando de de recuperarme igual como muchas cosas que tuve que dejar de hacer y y nada pero estoy y bueno ahora me metí con esto con esto del streaming de las redes sociales está bueno está bueno entonces acá hay una palabra clave que es la perseverancia mientras uno tenga perseverancia la perseverancia es una palabra gigantesca mientras tenga perseverancia en algún momento sabes que que vas a pegar te va a amar en una cosa emprende en otra te va a amar en otra emprende en otra y así pero la perseverancia es lo lo que te va a llevar lejos perseverancia tener humildad ser buena persona todas esas cosas te hacen te hacen llegar lejos por suerte y gracias a Dios porque yo soy muy creyente de Dios todas esas cosas las aprendí acá en casa porque tuve una buena familia que me enseñó el valor de las cosas que eso es lo que hay que aprender hay que saber que también que un día podés estar allá otro día podés estoy básicamente hablando de lo que son las vueltas a la vida la vida tiene muchas vueltas por eso siempre hay que ayudar hay que ser buena persona y las cosas le van a ir bien a uno porque confío en Dios sé que hay un Dios y sé que Él ve todo y que las personas que ayudan son ayudadas las personas que hacen el bien les va bien y bueno los que no hacen el bien yo no tengo nada que decir de eso van cada uno pero bueno nada ese es mi consejo nada más y bueno y comentarle más que nada básicamente todo esto que empecé a hacer en este video capaz que es un video aburrido pero es un video básicamente para decirte con poco puedes hacer mucho y si lo si lo anhelas lo puedes tener me refiero a que si te pones algo en la cabeza siempre lo vas a poder lograr eso intentalo con lo poco mucho que tengas empezá tenés una computadora y tenés internet empezá y de a poco se van a ir dando las cosas comprate una cosa comprate otra como yo dije yo tuve la suerte de tener unos ahorros los gasté en esto y y nada lo pude hacer de una pero si no tenés una computadora te la compras tenés internet un mes te compras micrófono te compras auriculares otro mes te juntás para comprarte la silla gamer que no es necesaria la silla gamer en realidad comodidad y vista porque también hay muchas cosas que entran por los ojos pero si querés empezar con una silla normal tranqui como ya dije uno tiene que ser humilde pero si si puede comprar las cosas que realmente necesita porque verdaderamente es muy cómoda para hacer esto para estar frente a una computadora es bastante cómoda y verdaderamente te ayuda porque trabajas cómodo relajado como tiene que ser pero al no tenerla empezás con una silla normal porque yo he usado cuando recién empezaba a hacer vivos y cosas así una silla común no es que empecé directamente con una silla gamer por eso es que les digo que que siempre vayan vayan de a poco y si tenés ahorro y dudás de si gastar tu plato o no en un emprendimiento te digo que que lo estudies un poco y que si tenés una mínima un mínimo pensamiento positivo de que te va a salir bien que lo hagas directamente porque si lo pensás mucho no lo haces ese es mi consejo así que nada básicamente ese es mi consejo que lo haces que lo haces que lo haces se te va a salir a mí que lo haces de que la�� que lo haces que lo haces que lo haces Gracias por ver el video 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 Gracias... Gracias por ver el video 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 para subir mañana, estoy re cansado, pero bueno, hay que, ahora primero calculo que tiene que costar, la comunidad, subir los videos, hacerlo, pero bueno, bueno, para ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Happyプロ丁寿! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.